¿Escucharon eso? ¡Ey! ¡Hala, miércoles! ¡Chula! Aquí está mi chulita. Hola, bien. Venga en modo señal. ¿Vienes en modo señal? Sí, con el mandí. Es que estoy lavando y cocinando y lavando tantes. Ya te voy a ayudar, ¿eh? Nada más termino esto y ya te ayudo. Es que les iba a explicar, muchos vieron la gatita, ¿no? No sé, creo que 5.000, 6.000 personas vieron la gatita Luna que nos habían regalado. Pero la tuvimos que regalar de nuevo. Lo que pasa es que la gatita tenía un mes. Entonces la gatita aún no comía. Y Pickett ya no tiene leche, ya no está dando leche porque ya tiene rato que dejó de amamantar. Entonces Pickett sí se le ponía, pero pues no tenía leche. O sea, nada más estaba chupando ahí. Nada más estaba chupando ahí y no había nada. Y no se alimentaba. Y todo el tiempo estaba llorando, 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 llorando. Entonces decidimos dársela a alguien que tuviera una gatita y que la pudiera alimentar. Quería enseñarles a alguien. ¿A qué? Miren, ya soy tía. Ahí, nació chiquitín. Es el hijo de mi hermana. Se llama Isaac. Isaac. Les vamos a enseñar a alguien. Es una chiquitita. Es una cuñita. Hola, ¿qué pasó? Su antigua cuya se llamaba Winky. Sí. ¿Por qué? Pero la dejamos en la casa de mi mamá, pues. O sea, supuestamente era la novia de Dobby, de Harry Potter. Pero de esta no sabemos cómo ponerla. A veces sí le ayudo, ¿eh? Pero como yo estoy aquí en esta cosa de los videos. Sí me ayuda. Él me trae todo el meriquetengue. Sí, porque ahora me van a decir. Oye, ¿qué o no le ayudas en nada? Eres un desgraciado. No ayudas en nada. Vamos a plantar esto. A ver, señoritos. Vamos a ver qué hay por aquí en esta aldea. Nada aquí. Sí, porque hay mucha gente que se pone ahí a hablar de que, oye, no sé qué, no sé cuánto. Así está muy extraño. ¡Ay, no! Solo yo me caigo en una de estas cosas. Está pasando aquí. Hermanitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A la miércoles. Es la huella de King Kong. Creo, ¿no? A ver. Esperen, aguanten. Es que no la veo. Es muy grande. Y no la logro ver. A ver. Déjenme checar acá. Eh, un poquito. No llevo armadura. No llevo nada. Qué bien. Y esta cosa no tiene herrería, creo, esta aldea. A ver. No, a ver. Más bien la huella de Godzilla. No sé. Más bien la huella de Godzilla. La verdad. ¿Por qué? ¿Qué rayos? Está bien extraño. Pero en esta aldea. O sea. ¿What? No sé. No sé, señores. Vamos a ver si encontramos alguna. No sé. Algún cofre o algo así. Que tengamos. Porque. Ya ven que en esta versión. Estas aldeas están pobres. O sea. Literalmente. Aquí no hay nada. A ver. ¿Para dónde iba la huella? Esta. A ver. Está muy raro todo esto. ¿Eh? ¿Habrán otras huellas así? A ver. Pero a ver. Si el animal es de este tamaño. Será como. Pues. Llegar hasta las nubes. ¿No? O sea. Está enorme. Está enorme el animal este. A ver. Aquí no hay nada. Busquen árboles. Busquen árboles así. Como golpeados. Miran. Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿What? Está como. No. Este no. Vean. Aquí hay uno mordido. ¡Hala! Este se lo dejaron nada más. No se pasen. Oigan. Aquí pasó algo. ¿Eh? Aquí pasó algo. Vean. Aquí también. ¿Hola? Aquí pasó rompiendo. ¿Qué es esto? Mordió los árboles. ¿Qué es? Estoy viendo. Naga. Mi mente es que es una naga, bro. ¿Bro? ¿Qué es una naga? ¿Qué rayos? ¿Ustedes ven algo? Mi mente es destruyó todo esto. Pasó aquí. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué rayos? Todavía no veo a la naga, ¿eh? ¿Qué es esto? No. ¿Son esos? ¿Qué animal? No. No son estos, ¿no? ¿O sí? No. Ya me hubieran atacado hasta el domino. No los molestemos. A ver. Vamos a seguir lo que sería el rastro ese, ¿no? A ver. Déjenme ver por aquí. Sé que no voy a hacer mucho con eso. Pero quiero ver qué onda con la naga. Vean. Aquí está el... ¿Saben qué es una serpiente esta cosa? Esta cosa es una víbora enorme, bro. ¿Qué rayos? Vean nada más la longitud de ahí de donde abrió. Sí, es una serpiente, ¿eh? Espero que no sea una serpiente de mar. Uy, la miércoles. Uy, qué susto, bro. ¿Por qué? ¿Escucharon eso? ¡Ey! ¡A la miércoles! ¡A la miércoles! ¿Qué es eso? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Corre! ¡Corre, papá! ¡Corre! ¡Corre, papá! ¡No! ¡No inventes, no inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡A la miércoles! ¡No inventes! ¡Dios! ¿Qué rayos, bro? ¿Qué rayos? ¡Se mete abajo la tierra! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, qué es eso! ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¡Es una serpiente enorme, bro! A mí me da mucho miedo la serpiente. ¡Qué caramba! ¡No, no! ¡Ey! ¡Hija de tu madre! ¡A la miércoles! ¡Ay! ¡No, no, no! Oye, ¿hay un templo aquí? Sí, hay un templo. Pero está muy raro. ¡No! ¡No, no voy a caer! ¡No! ¡Cállate aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, asquerosa? Ok. Uy, sí, sí da miedo, ¿eh? Sí da... Sí da miedito. Hola. ¿Dónde estás? Asquerosa. Es que, ¿sabes qué? Se escucha como el cascabeleo. Y da miedito. ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale la tipa? ¿Dónde está? ¿Qué? No, no la veo, bro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, asquerosa? Muéstrate. No, 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 no Gracias por ver el video.